Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Miriam y hoy os voy a enseñar lo que me he comprado de Colourpop. Colourpop es una marca de maquillaje americana de California que últimamente está muy de moda, muy barata y de muy buena calidad. Y un día vi que Ipsy había sacado una oferta de Colourpop. No me lo pensé directamente, fui y lo compré. Así que voy a enseñaros los productos. Dos eyeliner de cada tipo, uno en crema y otro en lápiz. Entonces en este vídeo os voy a enseñar, voy a contaros mis primeras impresiones y en el próximo vídeo haré un maquillaje con todos los productos para que podáis ver bien cómo quedan. Voy a empezar hablando del packaging. Te viene en el nombre del eyeliner que es Cream Hair Liner. Por este lado te dice que está hecho With Love Inusa. Y por detrás te viene el nombre de la marca, Colourpop. Y en una pegatina transparente te pone el tono. Este sería el lápiz, es de plástico, es bastante sencillito. Algo que me parece bastante interesante es que te viene el tono en la parte final. Y al abrirlo pues nos encontramos que también lo que es el interior del lápiz es del color del tono. Y bueno, es de estos retráctiles. Esto es un así tipo cubo, que también dice Made With Love In USA. Nos viene un tarrito. Es de cristal con la tapa tipo rosca en plástico. Y por detrás te viene el tono. Está bastante duro. Ah, que no lo puedo abrir. Es un tarrito muy, muy pequeño. Y ahora vamos a pasar ya a los swatches. No. Móviles. Voy a empezar con este marrón con subtono morado, que es el Colmy. Uh, se me acaba de romper la punta. Bueno, empezamos mal, ¿eh? Se rompe. Es que se me ha vuelto a romper. Es que se rompe. Es que no, 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 no tiene ningún sentido. O va a salir efectuoso. O me voy a cargar el eyeliner entero en este vídeo. En mi vida he visto un eyeliner tan cremoso y tan mate. Creo que este tono, para remarcar la zona del agua, así oscuro y potente, va a quedar muy bien. Vamos a ver ahora el eyeliner en crema. Son exactamente iguales. Se trabaja mejor el del gel porque al ser en este, en esta textura, pues te permite extenderla mejor. Es un tono precioso. Bueno, vamos ahora al tono Overboard. ¡Fua! Es impresionante. Creo que me acabo de enamorar de este eyeliner. Es que es un marrón con un subtono bronce que tiene unos destellos súper chulos. Creo que este tono se acaba de convertir en mi favorito. Es impresionante. Mis primeras impresiones sobre estos eyeliners, los dos tonos son preciosos. Porque uno es un marrón con un subtono vino borgoña y el otro es un marrón más bronce con destellos dorados. Me he enamorado de estos tonos, ¿eh? Y por último os voy a contar mi opinión sobre los formatos. Obviamente el formato en lápiz no me ha gustado nada. Sin embargo el formato en gel me ha gustado mucho más. Es más versátil. Puedes utilizarlo tanto como sombra como un eyeliner. Así que en este caso si tuviera que comprar uno de los dos, compraría el formato gel. En cantidad, este lleva más que este. Y no hago cambio absolutamente nada en los tonos por un formato u otro. Y así en general estoy súper contenta con esta marca. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Os dejaré en la cajita de información los tonos, cuánto valen y la web de Colourpop. Y os dejo un link aquí arriba del tutorial donde os digo cómo podéis comprar a través de la web. Así que nada, dale un like grandote. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos como este. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!